Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Far Cry 4 Hoy vamos a terminar la partida Si recordáis, en el anterior episodio llegamos hasta aquí Completamos el prólogo Y bueno, aquí estamos A ver, ahí... No quiero tener nada que ver con Pagan Min y sus soldados Bueno, estos son conversaciones triviales, ¿no? Oh, triples, serenales Hay varios de estos por el mapa Para las letras Vamos a ir por orden, a ver Ah ¿No da un arco del poder? Te estoy enseñando a que te protejas Ah, el turista Esta es la señora Bable Soy Amita Esta es Badra Hola, ¿qué hace? Sigue, Badra Oye, antes no reaccioné muy bien Estamos en guerra El goteo de bajas es constante El trabajo se acumula ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado, pero quiero ayudar Mira, mira, mira Claro Mira, Robin, ¿cómo está? Hay una granja no muy lejos de aquí La lleva a Canaan Pero es vieja Y le vendría bien tu ayuda Con las fieras salvajes No debes dañar las pieles Así que usa esto Uh, yeah Nuestro primer alma mortifera Voy a mirar mi inventario A ver, se puede abrir el inventario de alguna manera Vale, esto es una misión La huelga de los lobos A ver, si le doy el teclado no pasa nada Vale, aquí tenemos el arco Uf, me cuesta bastante Arco de cazador Vale, por aquí no lo puedo usar el tuyo Eh, voy a ir por aquí Voy a explorar un poco el El campamento este que tenía aquí montado Los tabitanos estos Es gracioso, ¿no? ¿Te hace gracia? Tú eres el hermano del Iporo Juan, eh Aquí hay, bueno Supongo que estos vendrán algo Armas Dale business Nueva arma desbloqueada AK-47 Bien Arco de cazador Bien SIS SIS Charonar Bien A ver, abastecer munición Comprar y personalizar O vender objetos con total de 9500K A ver A ver, mira, aquí hay notas y eso ¿Yo cómo puedo abrir esto? Eh, en realidad de dispositivas Esto lo puedo vender fácilmente Ya, creo yo Puerto 1500K Ración de ruina también Porque aquí No nos hace falta drogarnos Estas aquí Creo que las puedo vender ahora, ¿no? Que la Bueno, la manguera de goma también la vendo Y las pilas las vamos a guardar Porque lo mismo vale para Mirame, para crear mejoras de inventario con ellas Solo tengo que saber Cómo abrir el inventario A ver Abastecer munición ¿Qué dices? ¿Puta loca? No Comprar y personalizar Esto ya es otra cosa Tengo 32500K Así que vamos a intentar Pillar la munición Que nos corresponda, ¿no? No todas Y no puedo O no sé Eh, voy a mirar A ver Hay mapas Que caro es todo aquí, bacho Esto que cojones es Vale, puedo pillar armas de estas Pero como aún O no hemos hecho muchas misiones Lo mismo nos dan armas gratis por ahí Así que vamos a ver Voy a ver si puedo abrir el inventario No sé A ver La E La I La O Escape Teclado Personalizar controles Y mirar cómo se abre el inventario Eh, 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 eh Cuatro Mina Madre mía La cámara Equipamiento La L Vale, pues ya lo sabemos Mucho más sencillo, ¿verdad? Pero no me dejas abrirla ¿Será eso? Hijo de puta Este juego me ha timado Míralo cómo está Este tío está todo drogado, vamos Cien por cien Aquí no puedo entrar Hay como un cajero ahí No, hay una Visacar Pero parece que no puedo entrar En este En este hogar En esta casa Creo que tengo que hacer La misión Hago la misión Y seguramente se Desbloquearán nuevas funciones Y toda la pesca Vamos, pues ya Un quad Bien, bien, empieza el business Pero creo que estas hojas Bueno, después Después es que ya empiezo yo a A inserucarme Y luego los vídeos A ver Esto para conducir Lo otro para disparar Freno de mano Puedo cambiar los controles Bueno, así no están bien los controles Bueno, pues conducir y disparar Mientras conducir pulsa el shift Para activar la conducción automática ¡Oh! Te mantendrás en la carretera automáticamente Y podrás apuntar a los lados O detrás Pues eso está muy bien Porque mira Si hago así Pulso el shift Y va solo, tío ¡Oh! ¡Qué gozada! Esto está Muy de booting Vale, vale Está muy de booting Pero Pero si ponemos la conducción automática No podemos después manejarlo nosotros Porque se cicla esto Vamos así en misión Wessing Nauer Hasta este punto Estamos ya llegando Noto que el juego está un poco Como que se me va Gráficamente Así que lo mismo Tengo que disminuir un poco Las opciones gráficas Creo yo A ver Vamos a ir con Kanan Esto no tiene un punto intermedio Entre ir normalito Y ir rápido Esto va O follado Tú eres Kanan Intuyo, ¿no? Esto es mío No Joder Estás en la mierda, Kanan Que lo sepas Me envía a Mita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Pues va con piojos y garrapatas Tiene que tener esta poseyora aquí Y demás Ni me habla Anda a la mierda No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Los lobos son un problema frecuente En la granja de Kanan Ha matado varios Pero este año Son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Kanan Tiene suministros cerca de su granja Que puedes usar Y él Mejor dejar que esta mujer se muera Desuye a tus presas Podemos usar las pieles Vale, mi arma Pero aquí Creo que esto lo puedo tirar Eh Menos aullar, ¿eh? Menos aullar A ver Médico Provisiones Y me cuero en tu casa Así soy yo Uh, esta tía tiene aquí montado Un prostíbulo Grandestino Querido Mahavir Sé que es muy supeir Que tú veas a nosotros en esta lucha Pero debemos hacernos fuerte Tras la tradición de Pagan Min Kirat ya no volverá a permitir Que los extranjeros decidan su futuro No sé que tiene No acción ser planeado para nosotros Ahora que pagan a dividido Kirat Pero sé que nuestra única opción Será resistir Mi más sentido agradecimiento A Kanan y a ti Por vuestro constante apoyo Mohan Gale Este es mi padre Aquí se ocultaba a mi padre Intuyo Vale, esta es la nota, ¿no? Sí Pues aquí parece que Tiran a Tiran a mi padre Para que No le pillaran Los malos Pues esta señora Esta señora es buena gente Es un poco guarra Pero es buena persona A ver si puedo Más nota Sí Mi casa de oración Incluso a ellos Los dejaré venir A mi montaña sagrada Para que disfruten De mi casa de oración Sus ofrendas quemadas Y sus sacrificios Serán aceptadas en mi altar Porque mi hogar Será una casa de oración Para todos Tú lo que tienes Es mucha cara Pero bueno Mis puertas están siempre abiertas Y todos los hijos del señor Son bienvenidos En el campo de entrenamiento De la hacienda dorada Longinus Longinus era El vividor ¿No? De la aldea Dejaba ahí su casa abierta Para que le dieran ofrendas Y se lo quedaba todo Seguramente Seguramente Aquí hay leña Amigo mío Aquí hay El pajar Este es el centro de meditación De los jóvenes De la aldea El pajar Por aquí seguramente Lo cogeremos Y nos iremos Muy a tomar por culo Así que Eh Que Que me asustas Coño A ver Este cerdo no Es que está en podria la carne Entonces no se puede aprovechar Eh eh Hay un lobo ahí Iré en modo sigilo A ver Así no me entero de una mierda Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado eh 100% Vamos a ver Que hay aquí Pin de solapa Muy bien Pongo un pin para ti De solapa Bien Bien Yo puesto soy muy torpe Así que Hace todo A pedir de boca Le despellejamos Pillamos piel Y cebo ¿No? Y tuyo Bueno el cebo creo que Vale Está guay Porque en el Far Cry 3 Tenías que hacer Como dos veces El El de su EJS Y aquí lo haces una vez Y ya te lo llevas todo Aquí nos tiramos Como putos amo Esta para equipar La cámara Pero hay enemigos Por aquí Que yo no he visto Hay un tesorillo Por ahí Ah Eso y a los animales Vale Vale Ah pues aquí está Eso es verdad Hay uno por ahí Otro por aquí No parece que haya más Pero creo que me voy a tirar aquí Como un puto loco Me mola Aquí hay un secreto Ya dice yo que Había que tirarse Como hasta que se llama Esta hombre No olvido de diapositivas No hace falta dinero Porque tenemos 43 escala De eso Pero son poquitos Aquí hay un altar Como siempre En todos los juegos Esto yo Intentaré hacer la misión Vale Intentaré ir por la misión Principal Pero si me encuentro estas cosas Por aquí cerquita Pues Pues voy y investigo Porque es lo que Lo que toca Esto de experiencia Pues entonces está muy bien Hacerlo Y por aquí Creo que había como Un Una casetilla Con un cofre Si no recuerdo mal Pero parece que Soy un poco cegato Y no la veo Bueno no pasa nada Voy a ir Hacer los lobos Eso Los voy a flanquear Por el lado Porque soy un cazador Nato Y experto La muerte de aquí Viene ya Viene ir ahí Sí En modo ocultación De los ninjas de la hoja Me han visto No me jodas Eh hay otro ahí Ah no Han ido a cazar Eh 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 Puto cerdo El cerdo este me ha quedado Se va a tramear Además Uno menos Uno menos Perfecto El cerdo ha venido A por mi En plan Te llevo conmigo A la muerte Aquí cabrón Este pa' mi Este pa' mi Y al cerdete Creo que también Le puedo despellejar Y mato Dos lobos De un tiro Que gracioso soy Joder Ven pa' acá Tengo Tengo Lo bueno de llevar El arco Es que no hace falta Recargar el arma Simplemente Se usan las flechas Y ya está Uh aquí Más business Estos ya los han matado Este yo No necesito Desde luego Destruye la cualidad De los lobos Vale Tendré ahí Que tirar un pedrazo O algo ¿De qué te ha pasado Buena persona? Están reventados ¿No? ¿Puedo hablar contigo? Bueno Te puedo saquear un poco Que también Es como mantener Una conversación íntima ¿No? Esto me lo llevo Creo que voy a entrar ¿No? Habrá que entrar Y hacer ahí Un La explosión Del poder Vale Tenemos Aquí hay un vicio Este es el Maso alfa Sí Bueno, bueno Muerte limpia De desfallejo No me ha quitado Mucha vida Así que Está bien Porque si no Te reventaría Munición Bebida Voy a intentar Registrar A A esta persona Vale Mantén Equipa Flechas De fuego O flechas Explosivas Bueno Solamente Tengo Estas Flechas Bueno Tengo Los cuchillos Armadizos Mantén Para abrir El detector De armas Solamente Tengo Estas Flechas Tío Ah Vale Pulsa R Para equipar Flechas De fuego Vale 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 Supongo Que tendré Que Dar A este Barril Casi Seguro Estoy Pero voy a ponerme Un poco Más Alejado Bumba Se ha decidido Todo Misión Completada Soy el Puto Amo Y ahora La señora Amar Esa Que la casase Conmigo Tener Bebes Y nos pasamos El juego Así Far Cry Family Se llama Un Bueno Regresemos Junto a Karan A esa Mujer De dudosa A ti Te voy a atropellar Porque así soy yo Hombre Te dejaré vivo Porque vas a ser Atrameada Y Se me va Se me va A ver Volvamos He dejado un secretillo ahí Pero bueno Si me lo dejo Pues no pasa nada Que si no Esto se hace muy Muy extenso Se me va Se me va Creo que voy a ir Con el ship Puesto Ah bueno Como es sin señal Parece que no Parece que no lo hace Vale A ver Esta señora Estará aquí ahora Bebiendo Hacamos el Mindongui Ah no pues Ah que ha pasado Tengo visita Señora Ahora te he quitado un punto Vamos a estar cuidando A sus mayores Porque eso es lo que Lo que tenemos que hacer Cuidar siempre a a sus mayores Aunque sea casi de guarrete Apocracia Esta trata sobre la vida De un gurú Hostia que guay Esta es sobre el demonio Yalun Esta otra es sobre La diosa Kira Y esa Es sobre Badra La próxima Tarun Matara Tarun Matara Es una diosa viviente Según dice Sabal No es vida para una niña Tratada como un objeto Una cosa Gracias Luego te enseñaremos A sacar provecho A esto Muchas gracias Es una bellísima persona Misión complete Cuando están Muy guays Que lo sepas Que me han volado mucho Deja que rápido Estás disponible Abre el mapa Salta el icono Y pulsa La mierda esa Vale Pero aquí hay Hay un iconito Aquí a la izquierda Hostia Este carro Es el carro Legendario Vale Abre el menú Creación con M Cuando veas Estas cosas En la pantalla Para crear mejoras Vale Ah vale Estas tres colegas Ok A ver Con la M se abre Todo el menú este Mapa Creación Es lo que queremos Ah mira Podemos crear Una pistolera Con tres pieles de lobo Vale Eso vamos a hacerlo Creado Que guay Que guay es todo La cartera necesito Necesito Un papel de algo Que no se lo que es Vale Ah vale Dos pies Dos piel de varal Dos piel de sapar De jabalí Estos son para los cebo El carcás Esto podemos hacerlo Así que para adentro De tigre de bingala De sinucilante Yo la verdad es que las minas Que eso nunca lo he usado Pero me interesaría llevar Aunque sea la cartera Para llevar medio millón De cascalabs Y la bolsa Sobre todo la bolsa Llevo hasta 60 objetos Necesito matar un sunbar más A ver Progreso Vamos a mirar Misiones de campaña Llevamos 4v32 Las armas Está bastante Bastante bonito Eso eh De hecho Las cosas como son O sea es agradable Visualmente Muy bien Muy bien La conexión A ver En la bolsa Llevamos la guía Ah vale Aquí la puedo leer ¿No? Nota de mamá Esto es esto Se perderá para siempre ¿Quieres tirarlo? No cojones Quiero leerlo Vale Ajá hijo mío Tengo muchas cosas que decirte Pero yo no tengo tiempo Así que por favor Llévame de vuelta A las manas Y veas que te contará Más de lo que yo nunca pude Te quiero y siempre estaré contigo Vale Pues yo he ido Hacia este lugar A tirar las cenizas De mi madre Guía de Kirat Una copia de la guía de Kirat Del ministerio El asunto público Es agonía social Lectura ligera Primera al baño Básicamente Y todo esto ya Es para tirarlo Y la piel de varal Necesitamos otra más Perfecto Volvemos Y las tácticas A ver Esto que es Pufo Esto ya No pienso leerlo yo todo Que lo sepáis Y el mapa El mapa como no tenemos Pues no se ve Vamos a ir en este campeoncito Hacia la ciudad Bueno a ver El mapa El mapa se ve todo Todo oscuro Y no se porque Creo que es porque Tengo que cambiar una cosa De las opciones Que es que no está bien puesto Así que lo haré Seguro que lo haré Pero no ahora Uy Un buen anuncio Este mensaje va dirigido A los miembros De la senda dorada ¿Por qué continuáis Con este entorno Infructuoso? Seamos un solo final Y trabajemos juntos Para acabar con la violencia Eso no necesita algo ¿No? Viene a comprar Coño A tomar por culo Me cago en la puta Pues te robo Quillo Lo siento hermano Yo quería ayudarte Pero Pero tan follado Madre mía Como están aquí Las sendas doradas No dejan nada vivo Cojones Me cago en Dios A ver Bueno aquí Normalmente ya Hacia el pueblo Cuidado 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 Que estas entes Son unos pocos Fucking fuckers Fuckers Charonales Del poder Vamos a ver Que puedo hacer aquí Como que podré hacer Otra misión ahora Madre mía Como lo han reventado Aquí Podemos entrar Es una misión para mí Indiscutical Hijo de los majores Definitivo Te lo prometo Vamos que no lo haré Que me voy a quedar aquí Y me voy a subir Así te lo digo No lo haré Te imaginas Y ya está Y división completada Maquinaria propagandística Pero yo quiero Quiero hacerme amigo De este señor A ver Me está mirando con cara De mala hostia Pero se inclina ante mí Porque reconoce Que soy el señor monil A ver Aquí sí que sin poder entrar Sí Y bueno Hay que ir hacia allí Son cuatrocientos y pico De metros De distancia Si por aquí hay Puedo hacer Puedo aceptar más de una misión No sé Pregunto Aquí no puedo saltar Porque obviamente No es un juego Que me lo permita Esta señora Creo que me va a dar una misión O no Pues te voy a vender Estos ítems Porque no sé Cuánto espacio Puedo tener en el inventario Como voy a hacer ahora Una misión De escalación Exploratil Esto a mí me sobra Te puedo vender Todo esto Vender Pues te lo vendo todo Vender un montón Sí Eso es mucho mejor Pin de solapa También te lo vendo Y las notas de mamá También te las voy a vender Porque ya lo he leído El inventario Una lista de materiales De ser para Las más y las notaciones De objetos para Contrabandear Y un solo de actores Que tienes que Comprar más leche De Jack Eso es interesante Pero se vende Y la guía también se vende Solamente vamos a llevar Las pieles estas Porque nos hacen falta Empiezo a preguntarme ¿Por qué sigues viniendo? ¿Por qué no lo que hay? ¡Asquerosa! Si es que era más que hay una A ver Vamos a intentar pear Por aquí Un Uy ¿Dos faizanes Se matan? ¿Cómo saco el arma? ¿No me dejas? Bueno Estamos en el pueblo Hay que ser pacíficos Pero Esto de aquí Me lo llevo Esto es mío Estas plantillas Después sirven Para hacerse pociones Y toda la pesca Así es como en el Far Cry 3 Este cuadro ¡Oh! Espérate 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 Vamos a hacer una cosa Voy a guardar la partida Y ahora me voy a tirar Porque en el Far Cry 3 Cada vez que usaba Una mirada de esta Moría Ah bueno vale Tengo que hacerlo por aquí Entonces nada Y Puta Ah mira mira Ha revivido Ha revivido Se han encargado sus cenizas Hola Hola hermano ¿Puedo ayudarte a comprar algo? Y si no te matan Comprar Y personalizar Este tío a lo mejor vende cosas mejores ¿No? Geringuilla de curación Eh Además te compro eso O sea va Si soy Fucking fucker Del poder Ay mira ¿Hay armas únicas? Sandman ¿Es arma? ¿Sandman? Espérate Tipo de arma Una mano Pistola Precisión Daño Y esta arma Como que la tengo yo ya Porque la tengo ya Será de Como tengo la edición esta de oro Taladro Arma de elefantes Joder Me estás Container La K-47 La tengo desbloqueada Arco de cazador también El arco de curvo es mucho mejor Pero creo que necesito un arma ¿No? La verdad es que sí Creo que la necesito Pero creo que ir Con un arma de estas únicas Sería un pepinote Que te cagas ya ¿No? Así de entrada El taladro yo creo que es muy cheto Llevarse ahora mismo Así que creo que me voy a llevar El arma de elefantes O esta pistola de una mano O el mapa A ver Si compro un mapa Si me desbloqueará Yo creo que no Yo creo que simplemente Pues Pues no Pero voy a llevarme Un arma única de esta Voy a llevarme El El arma de elefantes Voy a llevarme el Sandman La puedo poner aquí Está muy guay Es que está muy chula Tío Está bastante guay Seleccionamos Seleccionamos Ahora la pistola Aquí Vale, vale, vale Ya, ya Yo voy cogiendo el flow No os preocupéis Y volvemos Guay Y me lo cambio así O sea Es muy chula Tío La verdad es que me mola Me mola Que tenga muchas armas desbloqueadas No me mola Porque obviamente Parte un poco El El gameplay, ¿no? Porque te lo dan así Espérate ¿Esta gente quiere ir en business? Te ayudo Te ayudo Escucho tus plegarias ¿Dónde está ahí? Me mola saltado Bueno, como se siente señora Pero no la ayuda Esto es más importante Que pensar en grupo En comunidad Venga, a ver si puedo subir esto de solo Perfecto Uy, una persona aquí ha fallecido Cojo su kit descarada Porque soy un gitano poderoso Uy, se ganchó Tiene pinta de meter unas hostias Que te cagas ¿A ti qué te ha pasado? Tú eres un majón también, ¿no? Sí Llevas aquí la insignia mojonil Podemos seguir por aquí, ¿verdad? Mantenga ahí para engancharte Me ha salido por ahí algo Sí, mantenga ahí para engancharte Pero si apunto aquí, mejor Para adentro Esto es todo easy, ¿eh? Y el gancho ya lo he perdido No lo puedo recoger, ¿no? Bueno Uy, aquí hay otra persona que se ha muerto ¿Un águila? Coño, no pasa nada, joder Es un puto pájaro No te va a reventar, ¿no? A ver aquí cómo lo hacemos ahora Voy a explorar por aquí A ver si por aquí está tabla o algo No, pues parece que tengo que hacer aquí Una heroica ¿Me tiro? Yo creo que no me puedo tirar, vamos Como eso voy así Por aquí ahora que hay un salto del poder Sí, señor Que tenéis dos huevazos para hacer eso, ¿eh? Yo me la he jugado Por aquí subimos No, para esto es ahora que hago Por aquí con las piedras estas O no Mantenga, ¿para qué? Por eso he visto algo de mantenga, ¿eh? Ah, que tengo que subir por ahí ¡Cojones! Eso ya no lo sería yo Eso ya yo ¿Ve? Ahí ya me he ciclao Me he tirado para hacerme el chulo Y no había que hacer eso Porque no tenemos cuerdas infinitas Tranquilo, ¿eh? Tranquilo Estabilízate Ahí A ver Tenemos que irnos hacia ese punto Vamos a descender un poco Vamos a saltar No me deja que salte Ah, porque no llego, ¿no? Hay que ir hacia allí Poco a poco Lo tengo, ¿eh? Lo tengo Lo que tengo es una gana de... Vale, ya, 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 ya Ya lo llego, ahora llego, ahora llego No, me he socado Me cago la vez Ahí voy ¡Puf! ¡Madre mía! Tienes ahí un revólver, ¿eh? Que lo he visto, que lo he visto Que está aquí Pero no, no pienso cambiar Por eso, vamos Tarmais la arma de Solid Snake, chaval Puf, esto ya es más tijal A ver, ¿cómo lo hago? No sé qué es eso, pero va a ser yo de puta madre Así que... Así que para arriba Quería decir desencansarme y desencansarme a los Spiderman Pero bueno A ver, aquí hay enemigos ¿No? Sí Estoy a la calmera Voy a matar a un enemigo cercano ¿Habéis contribuido con la causa de Pegas Ningning? Las donaciones de ciudadanos como vosotros ayudan a fortalecer el tiraje A ver, aquí hay enemigos O sea, a mí me estorba Vale, hay un tío ahí Solamente hay un tío ahí, ¿no? O sea, me mató como el arco, hasta ahora Vamos por culo Si me intentan usar el arma esta que he pillado Lo menos posible, ¿vale? Para no abusar de la adición gold Esto que no llevo Bueno, este es el que se ha caído, ¿no? Ay, no, no, yo no quiero cambiar eso Me cago en la leche Lo he cambiado, ¿me sí? Vale, lo he cambiado de nuevo Perfecto Campanarios Llega a lo alto de los campanarios para interceptar la señal de la propaganda de Pagan Min Libera torres para despedir la niebla del mapa Ah, amigo O sea, del arma es gratis buscar nuevos encargos Vale Guay Aquí hay un tesorín O está un poco más arriba Vale, vale, vale He matado ya a uno que había aquí No sé si habrá más Cuerpo, cuerpo con el arco es un poco Es un poco como que no se puede, ¿no? Por aquí Solamente había un soldado A ver, también tiene su lógica Adverticio de seguridad Pagan Min desea recordaros que los campaneros de Kirat han sido clausurados de forma oficial Estas privadas ruinas son una amenaza para la seguridad y bienestar de todos El Rey Min, en su benevolencia Ha tenido la amabilidad de asignar tropas del ejército real en las torres para asegurar la seguridad de la seguridad del exudito Vale Pues por eso Ah, mía Vamos a ir por aquí un poco Joder Este es un anuncio del Ministerio de Trabajo Hasta ahí trabajo Si, hay que trabajar mucho Y hasta el carajo Claro, ofrece trabajo Pero Tienes como decir Sus órdenes que posiblemente sean asesinar a los que lo quieran Etcétera O sea, ser un soldado de subérgito Básicamente Esto es lo que hay que hacer aquí el business Pero antes voy a llevarme esto Las llaves de tubo Que es lo esencial Aquí hay más secretillo Pin de solapa 3 Lo mismo si los guardas Pues Los vendes por un Los vendes en pack, ¿no? Y aumentan su valor No sé, eh Estoy hablando así por hablar Pero tiene su lógica, ¿verdad? A ver Necesitamos la señal Somos unos hackers Ea Si, si Haz cosas random ahí Por si acaso Deja de Praf Hacker Casa del viejo Isha Que se la están reventando Y un refugio de Kira Perfecto Mapa descubierto Habilidades 2 Muerte desde arriba Ah, hemos subido el nivel, ¿no? Salto a casa A ver un enemigo que esté debajo de ti Para una eliminación letal Esto mola Pero hay más, hay más cosas Esto vale 1 Esto vale 2 Esto vale 2 Y esto son el elefante O sea Esta, o el tir O el elefante Vale El elefante Es para más vida Te da herramientas de reparación Doble de hojas Sufre menos daño Por fuego y explosiones Esto creo que Tengo que pillar primero Este de aquí Ostras, para montarme un elefante Eso mola Pero a ver Voy a pillarme algo de aquí Apunta y disparar Con cualquier pistola Mientras mueves un cadáver R para recargar un arma Mientras corre O sea que automáticamente Tengo un enemigo A realizar cualquier eliminación Inicia una eliminación Sobre un enemigo con F Y luego pulsa Para lanzar su cuchillo A otro enemigo Creo que voy a pillarme Este para recargar Mientras corro Es que no sé Porque la verdad Es que hay que jugar Un poco táctico Y en teoría No debería de De recargar Mientras corro Porque estaría siempre oculto Así que, a ver Voy a pillarme este Para saltar y eliminar Un enemigo Creo que es lo suyo Y no puedo tirar nada todavía Así que Vamos A ver Esta es la misión completada Me voy a dar la propagandística Tengo otra arma gratis En la tienda Y lo que voy a hacer Ah, mira Aquí hay Una cosa de estas azules No sé cómo subir aquí O algo Pero bueno M habilidades Bueno, eso es lo que acabo De poner ahora mismo Que me ha adelantado Un poco al tutorial Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Voy a intentar Resolver el problema Que tenemos con el mapa Aunque ya se ve El mapa, ¿no? Bueno, aquí no se ve Ya se ve aquí El minimapa Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta el siguiente ¡Suscríbete!